304 es un número primo o compuesto. Número es primo cuando sólo se le puede dividir entre 1 y sí mismo. Si es que se podría dividir entre más números sería compuesto. Ahora para reconocerlo, si es que el número termina en alguna de estas cifras, es compuesto inmediatamente. Y sí, termina en 4 que aquí está. Es compuesto. Salió en el primer paso. Pero si es que este número no estuviese, tendríamos que seguir otros pasos para definir si es o no primo o compuesto. Acá se comprueba también que es compuesto porque aparte de estos se puede dividir entre 2 y entre otros números.